A continuación, veremos algunos consejos prácticos para la utilización del cinturón electroestimulador EM39 de Beurer. Siempre siga las instrucciones de uso y de seguridad que figuran en el manual. El EM39 es un cinturón de estimulación muscular diseñado específicamente para el entrenamiento y tonificación del abdomen y la zona lumbar. Como primer paso, debemos colocar las baterías. Para esto, es necesario retirar la unidad de manejo del soporte para el cinturón. Para comenzar, retire el aparato del soporte hacia arriba. Luego, retire la tapa del compartimiento de las pilas. Coloque las pilas conforme a las indicaciones del compartimiento de las pilas. Observe que las pilas queden colocadas con la polaridad correcta. Por último, vuelva a colocar la tapa del compartimiento y la unidad de manejo en el cinturón. Antes de colocarse el cinturón, debe asegurarse que su piel esté limpia y libre de cremas o aceites. Humedezca los electrodos y su abdomen con agua. Asegúrese de que la superficie de los electrodos esté humedecida de manera uniforme. Colóquese el cinturón en la cintura de manera que los electrodos queden en contacto con el abdomen y la zona lumbar. Ajuste la longitud del cinturón con las dos correas ajustables. Asegúrese de que tanto los electrodos del abdomen como los de la zona lumbar queden centrados. Procure que el cinturón quede bien ajustado para asegurar un buen contacto entre los electrodos y la piel, pero evite que quede demasiado ajustado. El cinturón debe ser colocado de manera que el ombligo quede cubierto por el centro del dispositivo de comando. Para encender el dispositivo, pulse el botón ON-OFF y oirá una señal sonora a la vez que se iluminará la pantalla LCD. Al ser el primer arranque, se activará automáticamente el programa A. Es recomendable recorrer paso a paso todos los programas de entrenamiento. Usted puede seleccionar el programa deseado conforme a su bienestar y a su contextura física. El cinturón estimulador dispone de cinco programas armonizados entre sí. Al comienzo de cada entrenamiento, usted puede ajustar el nivel de intensidad. Para esto, es preciso que los electrodos estén en contacto con la piel. Pulse el botón de selección con el signo positivo para aumentar la intensidad y el botón con el signo negativo para reducir la intensidad. Ajuste la intensidad al nivel más alto que aún le sea agradable. Si durante la marcha de un programa usted desea hacer una pausa, pulse el botón ON-OFF hasta que suene una señal sonora y aparezca el símbolo de pausa en el display. Para reanudar el programa, debe pulsar el botón nuevamente de ON-OFF. Esperamos que disfrute de su EM39 de Beurer.